Voy a ser una mujer de música De una guaracha sus manos, de un chachacha su cintura Con un merengue en sus labios y en su mirar una cumbia Voy a ser una mujer de música para que sea mi novia Voy a ser una mujer de música para que sea mi novia Voy a ser una mujer como ninguna Con el fuego en sus ojos de un bolero En su andar pondré el vaivén de una rumba Y en su cuerpo un joropo bien llanero Voy a ser una mujer de música para que sea mi novia Así voy a ser una mujer de música para que sea mi novia Voy a ser una mujer Mujer como ninguna Con el fuego en sus ojos de un bolero En su andar pondré el vaivén de una rumba Y en su cuerpo un joropo bien llanero Yo así voy a ser una mujer, mujer de música para que sea mi novia Es que voy a ser una mujer de música para que sea mi novia Para que sea mi novia Para que sea Para que sea mi novia Yo así voy a ser una mujer de música para que sea mi novia Yo así voy a ser una mujer de música para que sea mi novia